El convenio del sector siderometalúrgico de Vizcaya ha contado durante los últimos 21 años solo con tres convenios que han cubierto 10 años. Los otros 11 años han estado con convenios calucados o vencidos. Un sector que hay que decir que cuenta con 55.000 trabajadores en Vizcaya, de los cuales 20.000 tienen sus convenios en presa particular o expropios, que superan en muchos casos el convenio provincial, pero hay otros 35.000 trabajadores que están regulados con el convenio provincial. Entonces esto es una lucha transversal, contiene también una solidaridad, un apoyo mutuo entre personas tanto de diferentes situaciones laborales como ideológicas. En el 2019 se consiguió resucitar este convenio con una unidad sindical inédita, los cuatro sindicatos mayoritarios junto con cuatro sindicatos minoritarios, y ese convenio tenía una vigencia de tres años. El 31 de diciembre del año pasado ha caducado, ha vencido ese convenio, y ahora estamos en una situación de que queremos renovar ese convenio con reivindicaciones actualizadas. La principal de ellas es el salario con el IPF desbocado que ha habido en el 2021, las cadenas de subcontratación y el hecho de no disponer en el convenio provincial del derecho a la subrogación, para que cada vez que cambien de empresa esas plantillas no se les vean reducidas las condiciones laborales. En este conflicto concretamente del metal, y ya pasó también la vez anterior, lo que a mí más me ha impactado, porque en otros no ha pasado esto, es la unidad sindical. Están todos los sindicatos de Vizcaya, prácticamente todos, y por supuesto los mayoritarios, estamos en la misma onda. También es muy importante que la clase trabajadora perciba esa unidad, y me parece que el hecho de que estemos nosotros también, aunque seamos un sindicato entre comillas minoritario, pero estamos aquí, estamos también en las negociaciones no al mismo nivel que los cuatro sindicatos con más presencia en el sector, y estamos demostrando que tenemos una presencia. No solo hay que defender a las personas de nuestra sección, sino que lo que tenemos que defender desde CGT es todas las injusticias y todas las desigualdades, como se quedó manifiesto en el Congreso de Zaragoza, que se produzcan en el ámbito laboral. Otra circunstancia parecida ocurre también con las empresas de trabajo temporal. Se eternizan los contratos mediante las empresas de trabajo temporal, en este sector también, devaluando las condiciones laborales. Vamos a intentar que no se hagan contratos por ETT más allá de tres meses, y una vez llegado a este plazo se haga indefinido al trabajador en su puesto. Hemos acudido a la llamada de la solidaridad y el apoyo mutuo, que son uno de los emblemas de nuestra organización, de la Confederación General del Trabajo. Los compañeros de Vizcaya se encuentran ahora en una situación de conflictividad laboral, y lógicamente hemos acudido a mostrarles nuestro apoyo y solidaridad, tanto gente del Sindicato de Metal de Valladolid, como del Sindicato de Oficios Varios de Palencia. Nos hemos movilizado para mostrarles nuestro apoyo. Además, siempre es grato acudir a una provincia como Vizcaya. Siempre ha sido un ejemplo de lucha, tanto a nivel laboral como a nivel social. Y además, lo que nos ha dejado impresionados ha sido el apoyo que están teniendo del conjunto de la ciudadanía, y la concienciación social que hay en esta tierra. Luego también, el tema de las licencias. Existe ya una jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que se tienen que disfrutar en días laborables íntegramente, e iniciarse el disfrute de las licencias o permisos retribuidos a partir del primer día laboral. Esto, en el convenio previdencial actual, aquí en Vizcaya, está recogido en días naturales, cosa que beneficia a las empresas, porque cuando coincide una licencia o un permiso con días de descanso, se pierden esos días de licencia. Queremos que en tema de igualdad, que se recoja que los planes de igualdad que se firman en las empresas sean acordados por ambas partes, la representación social y la representación de la dirección. Ahora mismo, las direcciones pueden registrar los planes de igualdad unilateralmente, y al final pueden ser planes de igualdad vacíos de contenido. Es el momento de salir a las calles, porque la patronal no se decide dar ningún paso, después de varios meses de negociación, no da ningún paso, ofrece miseria, y estamos aquí todos los sindicatos unidos para hacer cambiar esta situación, porque no es sostenible que con lo caro que está la vida, que ya el IPC se acerque al 10%, pues que ofrezca miseria, o sea, mínimo las familias tenemos que comer y hay que pagar las facturas, como todo el mundo, entonces tenemos que luchar, porque nadie nos va a regalar nada, solo saliendo a la calle y parando a las empresas es como conseguiremos cambiar esta situación. Tengo la esperanza de que ahora, según los datos que manejamos, hay más huelguistas que están en la calle, que en el 2019, y el ambiente es bueno, esperemos que dé sus frutos. También queremos que las personas que fallecen por enfermedades profesionales tengan la misma cobertura, porque trabajando muchas personas se enferman, consiguen al final que se les reconozca esa enfermedad profesional como profesional, no como enfermedad común, y si finalmente fallecen derivada por esa enfermedad, queremos que también a sus allegados se les vea compensados su ausencia con esta misma cobertura. Asimismo, las incapacidades. Cuando un trabajador coge una enfermedad por haber trabajado mucho tiempo, se le reconoce esa enfermedad profesional, queremos que haya un seguro que le cubra con una indemnización, porque ese trabajador el resto de su vida se va a ver con unas secuelas que le va a impedir tener unos ingresos económicos. Esa es la lógica de las coberturas por accidentes laborales, por enfermedades profesionales, ya sean de defunción o de invalidez. Esto es una llamada de atención a la patronal, que tome nota, porque la clase trabajadora no está muerta, estamos despertando, estamos volviendo a recuperar la lucha, y los trabajadores vizcaínos y las trabajadoras vizcaínas saben de sobra que solo mediante la lucha se pueden conseguir mejoras laborales y mejoras sociales. Deben tomar nota también los políticos y saber que se puede enfrentar ante un pueblo levantado y un pueblo organizado que recupere sus derechos y que conquiste nuevos derechos. Es importante que FIGETE tenga presencia en estas movilizaciones, porque aunque no seamos un sindicato humanitario, creo que aportamos mucha calidad. Seremos pocos delegados, pero nos movilizamos en todas las caronas de coches, pancartas, piquetes, marca esa señal de calidad. Somos un sindicato de clase que estamos siempre o intentamos estar presentes en los conflictos que afectan directamente a las agresiones a la clase trabajadora y esta es una de ellas. Creo que es importante agradecer a compañeros y compañeras que han venido desde otros territorios, por ejemplo, desde Palencia nos hemos encontrado con dos compañeros. Creo que es muy importante la implicación de las personas, es muy importante mantener la afiliación y crecer, que es lo que nos da sentido, pero también es muy importante la implicación de todas las personas que formamos CGT. Otra de las reivindicaciones que vienen en esta plataforma es en el tema de conciliación familiar, que cada trabajador o trabajadora pueda adecuar la jornada de laboral al completo, al horario que él necesite para conciliar con su vida familiar, social. Otro punto que queremos incluir en la plataforma reivindicativa es la cobertura por accidente, en concreto por fallecimiento, en accidente laboral, ocurre a menudo y en este año llevamos ya 40 fallecidos en todo Euskadi y varios de ellos en el sector industrial que pueden haber sido producidos por caídas, por aplastamientos, por atrapamientos. Queremos que esos fallecidos tengan una cobertura a sus viudas o las personas cercanas, una cobertura de 50.000 euros que ahora está en una cuantía inferior. Toda la CGT, en este caso el Sindicato Único de Vizcaya o los afiliados de Vizcaya, hay que intentar estar presentes en todas las manifestaciones, en todas las movilizaciones de cualquier sector porque cuando nos tocan a una nos tocan a todas. Lo que puedan conseguir hoy algunos compañeros y compañeras probablemente pueda ser ejemplo y pueda repercutir en el resto de trabajadores y trabajadoras del Estado. Somos un sindicato anarquista, somos un sindicato que nació de la lucha obrera y este es uno de los indicativos de nuestro ADN que tenemos que llevar y perdurar a lo largo de la historia. Aglutinando a diversos sindicatos con diversas ideologías y a muchas personas que sin tener afiliación sindical ni simpatía sindical también están viendo la necesidad porque la precariedad la percibimos todos a nuestro alrededor en este sector. CGT no tiene ningún sentido si no está cerca de las personas trabajadoras, si no está reivindicando y luchando por los derechos, primero los que se han perdido y segundo por los que queremos que se nos reconozcan. Si no luchamos perdemos un paso adelante y eso es lo que no podemos permitirnos. Y eso en el sindical espero que no se rompa y se llegue hasta el final hasta alcanzar los objetivos. El Carrequín Betillo Ango Gará Urrera